El stand de Toyota es tan grande como siempre, esta sería como la parte de atrás. No entendemos por qué eligieron este lugar para poner al FCB Concept. Un auto que de Concept ya tiene poco, porque nosotros lo habíamos visto en el salón de Tokio cuando viajamos con Toyota y no se podía ver el interior, ahora sí, ya se ve todos los tableros digitales. Este vehículo dentro de muy poco, y así como usted lo ve, va a ser lanzado en Japón y luego en Estados Unidos y va a ser alimentado por hidrógeno, es decir, el auto tiene un motor eléctrico que alimenta la tracción, pero para alimentar ese motor la energía la va a proporcionar el hidrógeno. Va a haber una red de estaciones en los países donde se va a comercializar que le van a permitir al cliente que compre este vehículo, todavía no sabemos el precio, cargar los tanques de hidrógeno en tan solo 3 minutos. La contaminación es cero, solo desprende agua luego de la combustión y tiene una gran autonomía y una velocidad de 170 kilómetros por hora. Es parte del futuro que Toyota quiso anticipar aquí. Hay otras novedades que algunas ya las hemos mostrado y también está la Hilux Limited que se va a estar lanzando en noviembre en la Argentina.